Si es posible, estirar un poco más tu altura. Una vez que llegas a tu talla definitiva, que en el caso de los hombres es a los 21 años y en el caso de las mujeres es a los 18, no existe medicamento, suplemento o ejercicio que te haga crecer más de altura. Pero, no quiere decir que no se pueda hacer otra cosa. Existe una cirugía muy popular conocida como alargamiento óseo, lo cual, sí, va a estirar un poco más tus huesos, pero te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que se hace es colocar un fijador externo para mantener el hueso en su lugar. Después, se hacen unos cortes y es ahí donde se va a volver a unir el hueso. De esa manera, sí, vas a ganar unos centímetros más. Con este procedimiento, puedes aumentar desde 4 hasta 15 centímetros de altura, dependiendo de lo que tú estés buscando. Pero, no es solo la cirugía, sino que también son 6 a 9 meses de rehabilitación en lo que tu hueso llega a volver a formarse. Así que, mira, tú sabrás qué haces. Deja de gastar dinero en suplementos para crecer y mejor ahorra para la cirugía.